Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux Bueno, bueno, bueno chicos como estan, espero que se lo esten pasando muy bien Yo soy Android y el día de hoy les trae un videazo, solamente les voy a decir dos palabras Nuevo evento, asi nomas gente, la verdad es que les va a encantar este video Y pues antes de comenzar con esto, les quiero comentar, pues aqui estamos en mi cuenta Y mencionarles, es importante mencionarles chicos que para todos los que esten aqui, pues bienvenidos a este canal Yo me llamo Android Facito y los invito a todos a que se suscriban al canal Puesto aqui estamos trayendo todas las actualizaciones, cada vez que Roblox lanza un nuevo evento Cada vez que salen nuevos promo codes, cada vez que salen items gratis Actualizaciones, novedades, noticias, de todo chicos, tutoriales, gameplays, roleplay Asi que no te pierdas todo el contenido que estamos trayendo aqui al canal Forma parte de esta gran familia, picandole en el botoncito de suscribirte Suscribete ahorita mismo al canal y ya que te hayas suscrito, que no se te olvide Activar las notificaciones y recuerden chicos, todos los que esten viendo este video Regalenme un me gusta, dejen su like ahorita mismo Vamos chicos, revienten ese botoncito de likes y peguenle un buen like al video Pues si tu le das like, te suscribes al canal y te vas a los comentarios y pones algo positivo No se, buen video, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente me iré a mi grupo de Roblox, el cual pues se llama Android Facito Followers Nos vamos a meter aqui, configuraciones y empezaremos a mandarle Roblox A todas las personas que hayan hecho estos pasos Asi que no olvides dejar tu like para no perder esta gran oportunidad Asi que yo simplemente me iré uno por uno Mandandoles a las personas que hagan apoyandome Que me esten apoyando en eso, que dejen su like chicos Que esperan, dejen su like chicos Asi que nosotros me iremos asi Pum 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 Asi que pues nada chicos, miren Nelson, no estas en mi grupo Nelson Mira y Nelson puso varios comentarios Y el osito tambien, bueno el osito ya Uff, el osito se la lleva comentando A ver, Nelson y el osito son los subs mas activos A ver, vamos a darle por aca Y pues nada chicos, como les digo, participen Empiecen a comentar todos, empiecen a dejar su like Super importante No omita ninguno de los pasos Pues yo solamente me iré a los comentarios Y pues les estaré mandando Roblox Asi que pues nada chicos, apoyenme con su like Para seguir con estas dinamicas tambien Asi que pues nada Y si eres nuevo, suscríbete, que esperas Mira el silencio del Oscar Son bien activos, son bien activos Asi que, pues nada chicos Madre mia A ver, vamos a esperar Madre mia A ver Si esta, si esta No esta en mi grupo Unanse a mi grupo chicos Y ahora si pues vamos a comenzar con este video No me enrollo mas Diciéndoles de que chicos Como pueden estar viendo en el titulo Nuevo evento Van a decir André de que se trata Pues no se si ustedes recuerden Pero anteriormente en Roblox No tiene, no tiene tanto tampoco Hubo un evento llamado Stranger Things Este evento chicos Nos dieron bastantes items Bastantes promo codes Y cosas bastante epicas gratis Para la gente que no recuerde Cual fue este evento Fue Stranger Things Donde regalaron esta blusa La blusa de once Regalaron esta Las ratas despeluchadas Este fue un promo code El cual fue por Aquí esta Stranger Things 3 Cuando se estrenó El 4 de junio En Netflix Pero Y como podemos ver acá También dieron hasta una bici chicos Una bicicleta La verdad Super epica También dieron este pelo Como pueden ver aquí Desarrollando este evento El cual pues ya se ha lanzado Como se dice el grupo Miren este es el grupo Que esta trabajando En este nuevo evento Que se viene para Roblox Muy pronto chicos Y el grupo se llama Working Group ST Chicos Y pueden ver chicos De que el grupo Esta liderado por Cocu Roblox Incluso Se filtró Porque una de las creaciones De este amigo Ya la pusieron en privada Se filtraron grandes cosas Pero 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 O sea Se van a quedar super hypeados El día de hoy Les traemos Una de las cosas Que ya se han filtrado Para que ustedes miren chicos Como les digo Posiblemente salgan Bastantes promo codes Puesto en el evento anterior Salieron promo codes Salieron Ropa Salieron de todo Todos los accesorios Que les enseño ahorita Salieron en el evento anterior Imagínense en este Este va a estar super épico Nuevo año Nuevos eventos Nuevo todo Así que Bueno chicos Todo esto se ha descubierto Por bastantes personas Una de ellas es Delete Falcon El cual es un Es un personaje en Roblox El cual también se trata Es muy famoso Por ayudar Y siempre estar Cuando van a salir eventos Los filtra Y antes de que salga Y pues El día de hoy chicos Les traigo este Gran cosita Que yo se que les va a encantar Bueno chicos Se van a ir en la descripción De este video Les voy a dejar el link De Va a decir Evento filtrado Aquí Ustedes le dan click Chicos A ese link Y los va a mandar Directamente A esta parte A Gaming Tech Y pues Agradecerle a esta página Por estarnos enterando Y trayendo todas las novedades La verdad Se le agradecemos Ustedes solamente Como les digo Le van a dar click Al link que van a tener En la descripción Le voy a poner Evento filtrado Aquí Igual En la descripción De el video Les voy a poner También el mismo link Para que ustedes solamente Le den click Los voy a mandar A esta parte Y aquí chicos En esta página Ya saben que es patrocinador Al canal Solamente Bajan Bajan Aquí pues Está todo Lo del evento Ustedes siguen bajando Aquí te explico un poco Si ustedes lo quieren leer Detalladamente Pues lo leen Y aquí está lo interesante Chicos Justamente en esta imagen Pueden ver Un osito enojado Dice Evento De Elite Falcon Ustedes le dan click Chicos Y los va a mandar Directamente a Roblox A un juego El cual se llama Events Esto está bastante interesante Como les digo Este personaje Y miren aquí Este tiene Bastantes visitas Se acaba de actualizar Y si ustedes entran Pues pueden ver De que Elite Falcon Ya se lo había traído De anteriores videos Es un personaje Grande de Roblox Y vamos a entrar al juego Para que miren chicos Se van a dar cuenta De las cosas Que ya se han encontrado En Roblox Y bueno chicos Ya que estemos aquí Pues pueden ver De que este juego Fue creado obviamente Por Elite Falcon En este se filtraron Bastantes cosas De el anterior evento En Roblox A ver vamos a venirnos Para acá Se pueden ver Accesorios de El Roblox Battle Que Falcon filtró Y realmente salieron Ustedes pueden ver Identificar Que pues las espadas Se filtró Este collar Se filtró esto Todo Las alas Todos estos accesorios Incluso estos dos Ahorita todavía están disponibles Para canjearse El arco también Todos esos Los filtró Falcon Y salieron Y el Jedi Chicos Les voy a enseñar Lo que Falcon Ha filtrado Filtró Estos Texturas Que se han agregado En Roblox El cual va desde Esta gorra Chicos Una gorra Bastante guapa Todavía no se filtró O sea No tiene todavía El logo Obviamente Roblox no es tonto También pues se filtró Este 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 Como se dice Teléfono Se filtró Este Este paño Militar Muy referente A la película También un bate Y todos estos Como les digo Pueden ver algunos Que los ponga Roblox gratis En el catálogo Y tal vez Puede haber algunos Que los ponga Por promo code O por Hacer algunos pasos En algún juego Miren aquí están Unas imágenes Texturas Que se han encontrado Ya en el juego Y pues pueden ver Es referente A el evento Que les digo De Stranger Things Y pues nada Chicos Aquí estamos Otro Este puede ser Yo digo Que va a ser Un avatar El cual tú vas a poder Adquirir Y te va a dar Todo eso Ya saben Que está Padre Porque te da La ropa Y pues nada Chicos Ustedes Que opinan Acá son De otro Evento Así que Pues nada Gente Ustedes Que opinan La filtración Que les traigo El día de hoy Recuerden Que en la descripción Les voy a dejar Esta página De Gaming Tech Decirles Chicos A todos Que si ustedes Buscan Ya que se metan Aquí Pues obviamente Entren al juego Muy importante Si ustedes Dentro de la página Buscan Promo codes Y le dan En buscar Y se van a encontrar Con la lista De promo codes De enero 2021 Si ustedes Pues se encuentran O sea Se meten a la lista De los promo codes Aquí encontrarán De todo Se meten a la lista Imaginemos que entran A la lista De los promo codes De enero 2021 Además de tener Pues la lista De todos los promo codes Activos Si ustedes Siguen bajando Siguen bajando Se encontrarán Con los accesorios Que les comenté ahorita Así que Así que chicos Pues nada Yo me despido Ya saben que el link Se los voy a dejar En la descripción Chao Chau Chau Chau